Crecen los rubores sobre la nueva ministra del deporte, es sobrina de Pia Córdoba. En diferentes sectores políticos comenzaron a barajarse nombres de la persona que podría reemplazarla en esa responsabilidad. Astrid Rodríguez tuvo que renunciar a su cargo como ministra del deporte, luego de que la ciudad de Barranquilla perdiera la posibilidad de realizar los Juegos Panamericanos en el año 2027, tras los incumplimientos en los pagos a Pan and Sport. La funcionaria tuvo que asumir su responsabilidad política por no haber podido recuperar la sede de estas justas, pese a las gestiones que se emprendieron desde el gobierno nacional. A raíz de su dimisión en diferentes sectores políticos comenzaron a barajarse nombres de la persona que podría reemplazarla en esa responsabilidad. Varias fuentes del Congreso de la República aseguraron a la FM de RCN Radio que han recibido información sobre que Dayana Córdoba, sobrina de la fallecida Senadorapiá Córdoba podría ser nombrada en su reemplazo.